¡Suscríbete al canal! Tú no te separes de eso, no te dejes llevar de los excesos En esta historia que le cuento yo, al muchacho todo le faltó Eran superficiales amigos, la calle el destino, el cariño de sus padres Le falló, ¡ay! le falló La calle no deja nada, la calle no deja nada, la calle no deja nada, no deja nada A su casa el muchacho llegó, quiso atracar a su propio padrino Pero el plan no le funcionó, le falló La calle no deja nada, la calle no deja nada, la calle no deja nada, no deja nada Una de las puertas no se abrió, hasta que el tiro se escuchió Su padre que lleno de vergüenza sufría, así terminó A la hora de buscar el billete, en cualquier vuelta rara se mete Sin importar lo que diga la gente La calle no deja nada, la calle no deja nada, no deja nada ¡Ey! ¡Qué pena la antigua! Esto es un tiro a la vergüenza La calle no deja nada, la calle no deja nada La calle no deja nada, la calle no deja nada La cárcel, la muerte, eso te espera Oye, qué vergüenza, dale banda mano a la delincuencia La calle no deja nada, la calle no deja nada, no deja nada